En un comunicado de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se indica que las medidas cautelares se aplican luego de analizar las denuncias y evaluar los peligros manifestados por los denunciantes entrevistados en la visita de trabajo que ejecutaron entre el 17 y el 21 de mayo donde se determinó que la mayoría fueron objeto de actos de violencia como resultado de la represión policial en Nicaragua. Para la CIDH el riesgo continúa denunciando que sus rostros han sido difundidos públicamente junto a información personal, situación que los hace más vulnerables a ataques. En el comunicado se explica que de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la Comisión solicita al Estado de Nicaragua que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los beneficiarios. A tales efectos el Estado debe asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal de los beneficiarios de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional. Como por ejemplo proteger sus derechos en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros. Concertar las medidas a adoptarse en cada caso e informar sobre las acciones a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la medida cautelar de la Corte Interamericana. Las medidas cautelares se adoptan luego que el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de velar a que también en la visita de la Comisión se determinó que efectivamente en el país la policía y grupos parapoliciales hicieron un uso indiscriminado de armas de fuego y confirmaron el registro de 76 muertos durante las manifestaciones. Cifras que recientemente corroboró el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, quien anunció que trabaja en apoyo a la investigación de estos casos de violación de derechos humanos y nuevas denuncias de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y heridos.